Una persona falleció sobre la ruta al Atlántico tras ser atropellada al intentar cruzarse la vía. El exceso de velocidad es constante en carreteras, lugares donde las pasarelas son escasas y los guatemaltecos ponen en riesgo su vida al cruzar ambas vías. Esto pasó ayer por la noche en el kilómetro 19 de la ruta al Atlántico, donde un hombre falleció por politraumatismo. Braulio Elisandro Ambele, de 43 años, intentó cruzar en kilómetro 19 de la ruta al Atlántico cuando fue atropellado por un vehículo que continuó su marcha. Al lugar acudieron paramédicos quienes evaluaron los signos vitales del paciente, quien tenía politraumatismo y constataron que había fallecido, por lo que se solicita la presencia de las autoridades correspondientes. Minutos más tarde se hace presente la señora Telma Ambele, de 64 años, quien sufre crisis nerviosa. Telma Ambele se presentó al lugar indicando que el fallecido era su hijo.